A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ciertamente, oh Mohammed, te agraciamos con Al-Khawzar, nombre de un río en el paraíso. Reza, pues, a tu Señor, y sacrifica a los animales en su nombre. Por cierto, que a quien te desdeñe y odie, le privaremos de todo bien, en esta vida y en la otra.